Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Famoso conductor de TV Azteca destapa el motivo de su salida de la empresa. El famoso conducía al extremo junto con Carmen Muñoz y pese a que tenían buenos niveles de audiencia, TV Azteca decidió dejarlo fuera del programa. A finales del año pasado, el conductor Juan Barragán sorprendió al dar a conocer su salida del programa al extremo, del cual fue titular por casi 13 años. Del mismo modo reveló que quedaba fuera de TV Azteca, empresa para la que trabajó por más de dos décadas. En su momento, Barragán decidió guardarse las razones de su despido. Sin embargo, el periodista Alex Caffey aseguró que el presentador se había cansado de los malos tratos que recibía por parte de la producción de la emisión de Verónica Palomares, quien incluso lo habría ignorado para la celebración del grito de independencia. Recientemente, Juan estuvo como invitado en el programa Es en serio de multimedios, televisora para la que ahora trabaja. Y no solo confirmó lo dicho por Caffey, también reveló que Palomares le hacía bullying a sus compañeras, entre ellas Carmen Muñoz. Sobre el tema, el conductor reveló, La productora trataba muy mal a mis compañeras. Ellas se quedan calladas. Y un día les digo a uno de mis directivos, yo no quiero ser cómplice de por qué maltrata tanto a mis compañeras. Sin embargo, Barragán desmintió haber renunciado al programa y reveló que detrás de su salida estuvo la polémica transmisión del 15 de septiembre. Pues aunque no salió a cuadro, sí fue llamado a trabajar. Yo llegué, estaba listo para el enlace, terminó el programa y le dije a la productora, ya me puedo ir. No le reclamé, no le dije nada, pero sí me defraudé. Y todo por decir eso fue la causa que los ejecutivos con la productora decidieron que yo saliera de la empresa. Asimismo, dejó claro que nunca le falló a la televisora de la Jusco, pero considera que su despido no fue justo. Nunca le he faltado al respeto a mi casa que esté de Azteca. Nunca le he faltado el respeto a Grupo Salinas, pero quien desgastó la relación fue la productora. Concluyó el presentador. Cabe resaltar que actualmente Juan Barragán trabaja para la cadena de televisión multimedia en donde conduce el programa matutino Viva la Vi, donde comparte cuadro con Roberto Carlo y Michelle Rubalcaba. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias.